Desde ayer el gobernador Alfredo Cornejo está en los Estados Unidos, en Washington, más precisamente para llevar a cabo distintas reuniones con inversores. Se espera que se reúna con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo e inclusive también del Banco Mundial. Y también está allí presente el Ministro de Hacienda de nuestra provincia, hablamos de Lisandro Nieri. Bueno, se reunieron con tenedores de bonos mendocinos y también con aquellos que puedan llegar a ser en un futuro, concretamente en el Banco Mundial. Por ejemplo, y está todo alrededor incluso de lo que se va a armar sobre el presupuesto 2018. Advirtieron que el año que viene la obra pública va a ser importante, las obras que tengan que ver con el desarrollo de nuestra provincia también. Y es por eso que uno imagina y especula en que los tenedores de bonos son más que interesantes e importantes a la hora del financiamiento. También un encuentro con el cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estrem, el cual dio la calidad de anfitrión en algún sentido, allí en la ciudad más importante de los Estados Unidos, recibiendo al gobernador Alfredo Cornejo y también dialogando acerca de las reuniones que lo van a tener atado, por decirlo de alguna forma, a la agenda de gobierno, al gobernador y a los representantes del Ejecutivo hasta el próximo jueves allí en los Estados Unidos. Muy bien, entonces el recorrido, el cronograma del gobernador Alfredo Cornejo, el cuarto viaje que hace es el tercero desde que es gobernador, hizo uno previo en octubre antes de asumir, así es que una relación bilateral que se va aceitando cada vez más, que es importante para nosotros teniendo en cuenta el financiamiento, el préstamo de dinero y que además sabemos que el cónsul argentino allí en Nueva York, como decía Sexy, Mateo Estremé, es una persona o uno de los personajes a nivel político que también puede mover un poco el tema del financiamiento. Bueno, veremos cuáles son los resultados más contundentes a su vuelta. Vamos a compartir a continuación de qué se trata esta primera parte de la visita de Alfredo Cornejo en los Estados Unidos. El gasto público es bastante importante, el de la Nación, del Estado Nacional, pero también el del Estado Provincial y en menor medida de los municipios. Nuestra ley de coparticipación, que está vigente, pero que ha tenido muchísimas modificaciones, de hecho a través de pactos fiscales, data de 1988, pero dentro de ello, en cada uno, el desarrollo de la ejecución de esta ley, ha tenido por lo menos dos pactos fiscales donde tuvimos detracción de recursos de las provincias a manos de la Nación y paralelamente a ello se le transfirieron a las provincias los servicios sustantivos del Estado casi en su plenitud. Es decir, las provincias prestan los cuatro servicios más importantes para el ciudadano, como son la seguridad, la salud, la educación, en el preprimario, primario, secundario y terciario, están las provincias, y la Administración de Justicia casi en su totalidad se buscan alternativas para mejorar ese reparto de fondos y en ese sentido creo que también acá tenemos un dato optimista, que el Gobierno Nacional con las provincias está buscando esa modificación vía otras leyes que de alguna forma llegarían a los mismos objetivos de hacer una mejor distribución de los recursos y una mejor aplicación de ellas. Se están trabajando una reforma impositiva que baje la presión que se aplica sobre el sector privado y se está trabajando una ley de responsabilidad fiscal para las provincias, esa ley de responsabilidad fiscal ya ha elaborado un proyecto del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que preside Mendoza, Mendoza, preside mi provincia, el Ministro de Hacienda Lisandro Nieri que está acompañándome aquí, estamos andando un camino en la Argentina para un federalismo fiscal efectivo, no sólo que esté en el diseño de la Constitución, sino también que esté en la práctica cotidiana, diaria, permanente.